En la alcaldía del municipio residencial de Chacao, en el este de Caracas, Venezuela, arrancó el sistema de terapia en piscina, que forma parte de los programas para atender la llamada juventud prolongada, como denomina el gobierno al sector de adultos mayores en la población. Suman ya decenas de jubilados que ven en la natación un recurso importante en medio de una vida plagada de inconvenientes, falta de medicinas, alimentos escasos e inflación desatada. La terapia consiste en llevar el cuerpo a un medio tan exigente como el agua para aliviar diversas patologías, como traumatismos, lesiones, artritis, además de problemas circulatorios. La acuaterapia contra el estrés, desarrollada en Canadá, combina ejercicios relajantes con agua templada y el cuerpo en movimiento, lo que genera una sensación de relajación. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.